Todo ese frío reunido de una sola vez ¡Ey! Debes Y es que estamos ¡Ey! ¡Más deseo! ¡Más deseo! ¡Más deseo! ¡Más deseo! No, 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 no En cuando trabajan por los juegos prohibidos Nos atan ese frío Escudos en tus dedos, tus canciones, tu libro Y es que estamos Para el deseo Más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho desde el fuego Más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho desde el fuego Más me alejo Y es que los mareos de viejos anday Las vidas muertan y quieren llevar A nuevos dulces distintos, destinos imposibles, noches de nunca jamás Y es que ¡vamos! Que va de ahí, más deseos, caminos lejos, sueños, sueños, sueños Y es que ¡voluz your snap, but rápidamente месте! Se Amberadas Salgo mucho A veces vuelvo Más deseos inucky Y solo extraño A quién es mi cuerpo Tanto tal vez Con Urla Salgo mucho Vas a suelo V secure Seattle ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Más deseo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!